Música La danza yo Víjate 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 En mi amor Ayúdame Víjate A ti Víjate 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 sin acercar y tu hijo soy y tu hijo soy algo dijo muy amado en ese lugar y en mi mayor dolor así y su goza sin ti con brazos a quien nos ves en el cielo esperaste con mi me abrazas tu amor tu perdón lo que me salvará por tu amor en la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!